Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Yo soy Carmin Segura y nos encontramos en un programa más de Entre Redes y el día de hoy estoy con mi amiga Agatha, bienvenida hermosa. Bienvenidos acá a la nueva emisión de Hello TV, mi nombre es Agatha Stock, soy la nueva conductora por si no habían visto ya en las redes sociales y el día de hoy Carmin nos encontramos acá en este restaurante increíble que se llama Meños Tacos y Mariscos, como podrán ver acá tenemos... O sea se ve, ve, delicioso. O sea ya yo comí y tengo hambre otra vez. Me desconcentran esos platillos, hoy está delicioso, súper bien ubicado, más adelante les vamos a platicar un poquito más del lugar que está increíble y bueno también queremos agradecer a Robinson Jeans que son nuestros patrocinadores, pantalones espectaculares, Orman, padrísimo, más al rato también se los vamos a mostrar, entonces bueno el día de hoy tenemos un programa súper padre, muy completo, tenemos de invitados especiales, tenemos invitado especial a un luchador. Un montón de invitados, ahorita los van a conocer. Ajá, los ratitos los van a conocer, va a estar padrísimo, recuerden darle like y compartir. La transmisión. Déjenos sus comentarios, preguntas, cualquier cosa, todo lo que tenga que ver con deportes y lo que no también saludos. Así es. Así que... Aquí estamos para hablar de todo, ¿verdad? De todo un poco. Ustedes quieren hablar. Entonces seguimos con más aquí en Entre Redes. Bueno amigos y estamos acá en esta transmisión en vivo y ¿qué creen? Tenemos a los encargados del lugar de Meños, Tacos y Mariscos. Chicos, por favor, preséntense, empecemos por acá. Bueno, pues mi nombre es Manuel, mejor conocido como El Meño. ¿El Meño? Por eso se llama El Lugar. A ver, dame cuenta, ¿verdad? Y yo soy Paco Robles, socio de Manuel. Oye. Chicos, bienvenidos a Entre Redes, pues la verdad estamos muy contentas de estar aquí, todo se ve delicioso, el lugar muy agradable. Ya me gustó para venir aquí a ver mis partidos de fútbol. A ver, platíquenos un poquito más del lugar, el nombre, pues creo que es por ti, como decía Agatha. El nombre surge debido a que yo desde pequeño me empezó a gustar lo que era el ámbito de la cocina, empecé a trabajar en diferentes lugares y que hay un lugar donde había cinco Manueles, había más Manueles que perros ahí. Así que, pues en este caso, pues, a cada uno lo bautizaron diferente y ahí me surge El Meño, es donde me quedo con ello. Posteriormente, decido emprender y, pues, platico con mi amigo, también conocido, que lo conseguí por medio de un trabajo. Y desde los 14 años empezamos a cocernos y empezamos ahí. Ya un ratote lleva. Y, pues, ya comenzamos con el proyecto, lo empezamos a llevar a cabo y, pues, afortunadamente, pues, aquí va el lugar poco a poco creciendo. Vamos a tener un lugar joven, se puede decir. Tenemos siete meses en el mercado. Oh, qué bueno. Y platícanos un poquito acerca del menú que maneja. ¿Del menú que manejamos? Pues, básicamente, todo lo lleva a cargo él. Ahora sí es el chef del lugar y, este, puede decirlo un poquito más sobre eso. Todo el menú fueron creaciones tuyas. Así es. De hecho, tanto el menú que vemos, pues, todo en la carta, totalmente que hay todas las recetas son distintas a normalmente comunes de mariscos. Por ejemplo, es un aguachile de casa. Es un aguachile que está bañado en salsas negras. Un toque de especies. Lleva chile lo que chintepín, colesmeño, este, serrano. Pues, todos trabajos de diferentes maneras, procesos, para llegar al sabor que encuentran aquí en el aguachile. Aquí tenemos los camas al ajillo típicos y un cortel, pues. Pero sí, manejamos desde tostadas de ceviches peruanos, este, tostadas de aguachile, meño, cacahuatado, salsa verde, salsa roja. Tenemos bastante variedad en nuestro menú. En barra fría, barra caliente, igual, de igual manera. Y tanto en bebidas, pues, tenemos también lo que son micheladas, pachecadas. La pachecada viene siendo una bebida artesanal que viene su tejuino con cerveza. ¡Qué rico! Para que se vengan todos, ¿eh? Acá a probar todo. Oye, yo tengo una duda. ¿Este aguachile es de los que te hacen llorar? Este aguachile es de los medios, de hecho. Ah, de los tolerables. Así es. Ah, me gustan eso. Los que me hacen llorar, no. Oye, platíquenos las promociones que tienen o qué días tienen promoción para que la gente venga. Pues, en realidad, ahorita lo que queremos vamos a conocer, este, tenemos varias promociones. Entre ellas es el día martes, trabajamos de martes a domingo, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes, de martes a viernes, y sábado y domingo hasta las 8.30. Este, las promociones que tenemos el día martes, tenemos lo que vienen siendo dos platillos de filetes al gusto por 150. Este, lo que viene siendo el día miércoles, dos tacos de pescado por 25 o dos tacos de camarón por 35 por promoción. El día jueves, este, dos camarones al gusto por 160 pesos. Pueden ser ajillo, mantequilla, diabla, plancha, desagrandeados, como los deseen. Este, lo que vienen siendo el día viernes, dos corteles, como el que ven aquí, por 150, son dos corteles grandes. Y el día sábado, para que se congan las crudas, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, tanto cerveza, refrescos, tostadas de huachile y tacos a 12 pesos. Oye, está increíble los precios. Oye, no vamos a salir de aquí. Ya nos van a ver acá metidas todo el fin de semana. Oigan, chicos, las redes sociales para que la gente, dicen que de la habitan a hacer la mora. Y todos los botitos de los platillos la gente se van a morar más. Entonces, ¿cuáles son sus redes sociales? Mi red social la maneja, de hecho, él. Él es el que se encarga de las redes sociales. En Facebook, Meño Tacos y Mariscos. Y también en Instagram, Meño Tacos y Mariscos. Entonces, esperamos. Tenemos variedad de platillos, precios muy accesibles. Y, pues, está delicioso, la verdad. Bueno, y también son un programa de deportes. Y pasan aquí, supongo, los partidos. Sí, claro. Ah, bueno. Eso es esencial, ¿verdad? Si no, ¿los hombres? Sí, para que la gente venga a ver. Tratamos de, si llega algún cliente, de, oye, me puedes poner el picole americano, me puedes poner el picole americano. Ah, a gusto. O sea, que aquí consienten al cliente en todos los aspectos, ¿no? Sí, claro. Tentamos que estén muy cómodos, la verdad. Chicos, ¿algo más que le quieras decir a la gente? Pues, que lo esperamos. Estamos ubicados entre la estación de Dermatológico y Periférico, a 200 metros de Calzada Federalismo. Nos encuentran en Go Good Math como Meño Tacos y Mariscos. Pues, así que quedan invitados y, pues, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y, pues, traigan el hambre y yo se las quito. Ah, mira, muy bien. Buen lema. Muchísimas gracias, chicos, por invitarnos. Por recibirnos acá. Acá a probar los platillos. Por mientras, seguimos con más aquí en Entre Redes. Bueno, y regresamos ya aquí a Entre Redes. Y ya llegó nuestro primer invitado especial. Tenemos aquí a Kale. Bienvenido. Gracias, gracias. Oye, qué padrísimo tener aquí a un luchador. La verdad no me había tocado entrevistar a un luchador. Platícanos acerca de por qué el nombre y todo eso. Claro que sí, con todo gusto. Primero que nada, agradecerles la oportunidad que me dan de ser el primer luchador en su programa. Entre Redes, para mí es un honor estar aquí. Y de igual manera, les invito a asistir a la lucha libre, porque siempre les digo, la lucha libre se vive en vivo. Claro. No es lo mismo verla en la televisión que asistir a una arena. No, y no es la misma experiencia, ¿no? Claro que no. Es un desestrés tanto para ustedes como para nosotros, ¿eh? Se lo recomiendo mucho. Y mi nombre es Kale, el último hijo de Kripton. Mucha gente me dice que qué significa Kale, pues es el verdadero nombre de Superman. Es un nombre kriptoniano, ¿eh? Sí. Es un nombre kriptoniano, aclarándose. Y en realidad el nombre viene en la Biblia, es un nombre hebreo. Significa la voz de Dios o el enviado de Dios. Oye, y platícanos, ¿por qué decidiste ponerte ese nombre o cómo fue eso? En realidad, de chico jugaba las luchitas como la mayoría de los niños, que queríamos ser luchadores. Y mi primer intento de nombre para ser luchador profesional era de Billie Jean, por mi gran afición a la música de Michael Jackson. Aclaro, a su música, ¿eh? Entonces, de hecho, en mis presentaciones bailo con la música de Billie Jean y hago un pequeño performance. ¡Qué padre! Entonces, ese nombre ya estaba registrado por la empresa AAA. Ok. Y me puse a buscar los nombres y en el compañero de un gran amigo que le mando un saludo, Humberto Gutiérrez, El Rayito, optamos por el nombre de Kaleis. Y desde entonces he sido Kaleis, siempre he sido Kaleis, siempre con este nombre. Siempre. ¡Ándale, qué padre! Oye, y vemos que traes aquí una de tus exhibiciones de las máscaras. Sí. ¿Qué nos puedes platicar de estos diseños tan peculiares? En realidad lo que... ¿Tienen tu personalidad? Claro, claro. Cada una de ellas lleva una parte de mí. Cada máscara es algo único. Y lo que diferencia nuestra lucha libre con la demás lucha libre de todo el mundo son las máscaras. Eso ya lo traemos desde nuestros ancestros, ¿eh? Los guerreros aztecas, los guerreros jaguares, guerreros linces, se identificaban con una máscara para el arte de su guerra. Y nosotros ya ahora la adoptamos. Y es la gran diferencia entre la lucha mexicana y la lucha japonesa o la lucha americana. Y a mí lo que más me gusta de la lucha libre es la máscara, la doble personalidad. Muchas veces estoy luchando en la arena y la gente me grita cosas buenas, cosas malas. La señora me grita una cosa buena, el marido me grita otra cosa peor, ¿no? Pero yo salgo, me baño y salgo y me siento a un lado de ellos y no saben qué soy yo. Esa es la magia de la máscara, la doble personalidad y el misterio que envuelve. Y siempre me ha gustado mucho la lucha libre, pero sobre todo la máscara. Sí, es como tú dices, eres ya otro con la máscara. Claro, exactamente. Ustedes me vieron aquí detrás de cámaras y vieron que era otra persona completamente diferente. Claro. Es sumamente guapo y carismático, pero no con la máscara. Pero uso la máscara para no llamar con la máscara. Con la máscara también, ¿no? Vamos, la llamamos con la máscara. Oye, ¿cómo le hacen para que no tengan como los mismos diseños? ¿Cómo es esa creación de la máscara? Cuando tú haces tu propio diseño, lo mandas a hacer con tu mascarero y ya te fijas si no es muy parecido o no concuerda con los diseños anteriores o parecidos. En este caso, mi máscara era bien sencilla, con los ojos del hombre araña nada más. Así era, nada más. Y un amigo me diseñó este diseño, que es muy aficionado al fútbol, igual que yo, al club Atlas. Y desde esa vez, opté por este diseño y me quedo con él siempre. Cada cosa que trae mi máscara tiene un significado, cada greca y todo significado. A ver, cuéntanos. Sí. En realidad, si juntan los dos ojos de la máscara, forman la cabeza de un zorro estilizado. Ah, claro. Es la cabeza del zorro del Atlas. Ah, claro. Esto que ven aquí son unos cohetes. Es el diseño del cohete con el que vino Kal-El, o sea, Superman a la Tierra. Ah, mira. Y es una estela de luz. Ah, mira. Y aquí nosotros le llamamos la espada. Pero si se fijan bien, pues en realidad forma un crucifijo. Es verdad. Eso ya es por mis creencias religiosas. ¡Qué padre! Entonces, cada una de las cosas significa algo. Qué increíble que una máscara, digo, se ve bonita, pero pues tiene su significado. Claro, claro, claro. No, y la elaboración de que haces toda una investigación de cada detalle que le vas a meter a la máscara. Por eso no le he modificado nada tal cual está. Así me gusta. Es tu sello. Sí, así es. Muy muy bien. Nos contabas que también decidiste, bueno, ser Kal-El Superman por tu afición a los cómics. Así es. Me encantan los cómics. Me gusta mucho leer y desde muy pequeño empecé a leer cómics y cómics y cómics. Y pues me gusta mucho la historia de Superman y toda su mitología. Y también es así que pues tengo un proyecto desde hace como 3, 4 años donde estoy escribiendo poco a poco una novela de ciencia ficción donde involucra a Superman. ¡Qué padre! Ya les estaré contando más detalles o ya la estaré presentando aquí si me hacen en grandísimo favorito. Claro, claro que sí. Nos puedes encantar. Es una fan fiction y involucra a Superman. Oye, ahorita ya nos contaste lo bonito de tu carrera. Sí. ¿Pero qué es lo más difícil? Híjole, lo más difícil es salir, viajar y dejar a tu familia. Eso es lo más feo. Irte a algún lado que no conoce a nadie y regresar todo lastimado. He regresado en autobuses con dolor o con vidrios enterrados. ¡Ay, qué bueno! Cicatrices. Entonces, eso es la parte un poquito fea, pero de ahí en fuera la lucha libre es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Fue el sueño de toda mi vida y me costó mucho llegar a ser luchador profesional. Una vez ya adentro, ya llevo 15 años como profesional. Oye, ya. Después de tres años en medio. Sí, ya. He recorrido más de media república americana gratis por la lucha. Nuestro país es bellísimo y gracias a la lucha libre lo he conocido casi en su totalidad. Ha valido la pena. Sí, la verdad. Como dice un meme muy famoso, ha valido cada segundo. Pues, muchas felicidades. Gracias. No es fácil. Ya 15 años de trayectoria. Sí, la verdad, sí. Está increíble. Y claro que vamos a ir a verte. Claro que sí, claro que sí. Invítanos tú. Invítanos tú, nos llegamos. De hecho, miren, si me permiten un pequeño gol, hablando de fútbol, una función es lucha en jaula. Somos 10 luchadores en máscara dentro de una jaula. El último en salir pierde su máscara. Qué bueno. Yo siempre he dicho, Kalel sin máscara no es Kalel. Y todos contra todos. Todos contra todos. Y es el próximo 30 de noviembre a las 8 de la noche, Arena Roberto Paz están cordialmente invitados. La empresa Revolución de Lucha Libre Tapatea los invita, su amigo Kalel también. Suena muy interesante y peligroso, ¿no? Sí, sí. No, pero es muy bonito. Pues ahí para todos los aficionados de la lucha libre ya tienen la cordial invitación para que nos veamos por allá. Oye, ¿y por qué en la Atlas? A ver, ya que estamos aquí en Entre Ruedes, quedamos platicando de... Porque de pequeño jugué en Fuerzas Básicas del Atlas, desde ahí nació mi amor. Bueno, ahí sí ya como que lo comprobemos, Tomás. Y en ese tiempo yo era portero y mi superídolo era Robert Dante Siboldi. Entonces, soy reginegro de cantera y desde entonces aquí estoy. Y mira que la gente piensa que nos subimos al rino a maromear, pero el día que van y entrenan, la verdad se dan cuenta que es un trabajo físico-atlético muy, muy completo. La lucha libre es un deporte súper completo, la verdad. Bien llevado a cabo. Y de valientes, ¿eh? Porque no cualquiera se mete ahí en ese rino. No, no cualquiera. Yo por eso respeto a todos mis compañeros luchadores, buenos o malos, pero no cualquiera se sube a un rino. No, imagínate. Oye, yo tengo una duda. Así como cuando te peleas con uno de tus compañeros, ¿es como en el rino o ya es más relajado? No, no, no. Mira, hay rivalidades que traspasan las fronteras del rino. Sí. Hay un código de ética que no muchos toman, es un código de honor. Que lo que es arriba del rino es arriba, abajo no. Está súper penado. Profesionalismo. Ajá, pero muchos no lo hacen. Mucha gente dice, oye, pero tú estás abajo del rino y el otro sabiente lo esperas. Claro, si no quiero que me saquen, pues no me salgo del rino. Claro. Pero las lesiones, los golpes, todos son reales. Todos son reales, ¿eh? Todo, todo es real. Yo los invito cordialmente a que asistan a las arenas y se den cuenta de la verdadera lucha libre, porque esa se ve en vivo. No la lucha libre gringa ni nada. Vayan a verla. La lucha mexicana, por eso es la mejor del mundo. La verdad, sí. No, y como comentas, sí es un desestrés, la verdad. Yo sí he tenido la oportunidad de ir y te diviertes. La verdad, sí. La aprecias todo. La verdad, está padrísimo. Y es un arte, ¿eh? Porque desde el, simplemente el artesano que hace las máscaras, y digo artesano porque es una artesanía, ¿eh? La hacen una por una y es una artesanía hacer una sola máscara. Entonces, desde ahí ya está entrando el arte. Y es parte de nuestro folclor. Hay mucha gente que viene de fuera y vienen exclusivamente a ver la lucha libre. Y se van bien impactados y maravillados de lo asombroso que es la lucha libre mexicana. Entonces, es algo único, ¿eh? La verdad, sí se lo recomiendo mucho. Oye, ¿y cuáles son tus redes sociales para que la gente vea cuándo vas a tener... Sí, una lucha. ...lucha y todo eso? Yo me manejo nada más por Facebook y uso el WhatsApp de manera personal, pero en Facebook estoy como Kale NWG. Yo porque si yo el WhatsApp luego no me doy abasto. No, no, no. A ratos todas coqueteándole la conada, no se crea. Ya vamos a ir aquí a ratos a las palmas mandándole WhatsApp. No, no, yo creo que no. Lo malo es que bailo. Lo malo es que bailo y al rato me manda hasta WhatsApp el marido. Oye, chicos, también este le bailo, no se preocupe. Oye, va a haber este propuesto si también amenazas, ¿no? A lo mejor no. Si quieres me va a hacer Face, ¿no? Vale, padre. Necesitamos como Kale NWG. Son las iniciales de mi sigla, de mi empresa donde debuté y donde he sido fiel toda la vida. NWG. Ahí lo tienes. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Esperamos que no sea la última vez. Y que vengas y nos presentes esa novela que dices. Claro que sí, se la voy a presentar. Que es una súper interesante. Se la voy a presentar y ya nada más les dejo una pequeña tarea. La novela se llama Superman Titanic. Ah. Y el título es ¿Qué hubiera pasado si Clark Kent hubiera sido un pasajero a bordo del Titanic? Oh. Yo sí la leería. O sea, la verdad sí. Y claro que nos veremos aquí porque me encantan los camarones, ¿eh? Ah, ya, ya aparta. A ver, ¿cuál vas a agarrar tú? Lo malo es que traigo la más, Cobra. No pueden descubrir la identidad todavía. Ya, detrás de cámaras ya. No quiero hacer la competencia de Leonardo DiCaprio por el momento, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Te lo pasé muy bien, muchas gracias. Nosotros también. Gracias. Nos vemos próximamente. Bueno, seguimos con más aquí en Entre Redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos, estamos acá de vuelta de Los Cortes Comerciales y tenemos otro de los invitados de esta transmisión. Estamos aquí con Ari. Ari, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Acá feliz de estar contigo que nos va a hacer reír mucho. Dicen, ¿no? No crean mucho. Ya el comediante que pasó antes que yo ya las dejó con mucha... Ah, no, era el luchador, ¿verdad? No, perdón, perdón. Saludos a Kalel, perdón, perdón. Saludos a Kalel. Sí, perdón. Bueno, comencemos. Es que te estaba... Estábamos entrando en calor conmigo. Sí, ya sé. Ahorita viene el mero show, güey. Oh, ahí está, bien. Ya lo dijo ella. Era el luchador. Oye, Ari, platicanos un poquito más acerca de tu carrera. Pues mira, yo he corrido alrededor de 15 minutos, nada más. Ha sido mi carrera. Yo también. Ah, no, mira. Ha sido mi carrera, pero... No, no te creas, llevo 5 años apenas que se me han ido como agua haciendo comedia aquí en Guadalajara, porque en Guadalajara no había escena de stand-up y había como que comediantes, pero no de los que venían como empujando o el stand-up y ya hace 5 años para acá se hizo un movimiento y quedó chido. Ahí vamos. Qué padre. O sea, ¿se podría decir que tú fuiste como de los primeros impulsando este movimiento? Pues... De los primeros más o menos que empezaron aquí en Guadalajara, sí. Qué padre. No somos muchos, somos como unos 30 por ahí yo creo, pero... Guadalajara es importante, todo el mundo viene para acá y aquí tiene que haber una escena importante de comedia y ya la estamos ahí más o menos formando. ¿Y cómo fue que tú comenzaste con todo esto de la comedia y todo eso? Me gusta hacer magia con cartas, no soy mago profesional, pero aprendí tantito. Y trabajaba en los bares haciendo magia y después hicimos un show y la gente se reía de mí y entonces yo me bajaba diciendo, ¿por qué se rieron? ¿Por qué yo saqué la carta que era? ¿Por qué se rieron de mí? Y entonces hicimos tres ahí en el rojo café, ya no existe. ¿Por qué se rieron? Y todo el mundo se reía de mí y entonces yo decía, güey, esta es la burla más grande de mi vida. Y dije, me retiro de los escenarios. No, o sea, yo me partí en dos y la gente... Y yo así, güey, sí duele, pero... Se expuso que me duele, amigo. Sí, sí, sí. Y entonces una amiga me dijo, güey, si estás muy tonto, hazte comediante. Y yo... Ok. Ah, no me lo habían dicho. Los buenos consejos. Sí, sí, sí. Y de ahí, realmente de ahí salió todo. Y aparte quería buscar algo que fuera muy flojo para mí. No encontraba algo que me levantara tarde, que era para vivir y que no hiciera nada. Comediante. Solo ser tú. Sí. Sí, comediante, digo, sale caro mantener esta actitud, si sale caro, pero pues, mi madre parece trabajar. Eso chambeamos. Oye, pero pláticanos también, o sea, me imagino que lo disfrutas mucho, ah, pues yo veo que lo disfrutas mucho, pero también ha de tener como que sus ratitos así difíciles, ¿no? Como todo trabajo, todo... Pues mira, yo creo que el mundo de, no de la comedia, sino como de la artistiada, todo mundo te odia, todo mundo te ama, todo mundo te pone el pie, o sea, es muy complicado. Realmente, cosas padres, claro que sí, o sea, sigo haciendo shows porque no sabes lo que me llevo yo cuando 40 personas están riendo de algo que yo hice en mi casa, ¿no? O de escribir. Y aparte les cobro, ¿no? Entonces es como... Sí, claro. ¿Es tu parte favorita? No, fíjate que no es la parte favorita, la parte favorita sí es como la vibra que me llevo de la gente. La parte económica obviamente es importante, pero no es como el fin por lo que lo hago, o sea, eso va a llegar... Pues digo, ya tengo un Ferrari, digo, va llegando, pues, ¿no? O sea, va llegando pop, 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 ¿sabes? Claro, cada trabajo rinde sus frutos. Oye, mía, creo que nos hemos equivocado, profesor. Ya sé, a ver, a mí nunca me he visto. O de novio. Ah, sí, sí. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Vienen solas ustedes, chicas? Sí. Y solas se van a regresar, sí. Nos vinimos a ser compañeras. Oye, me imagino, sí, o sea, lo que dices, poner contenta a la gente, cambiarle el humor, porque tú no sabes, mucha gente va estresada. Sí, 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 total. Y que le saques una sonrisa, que le saques pasar un... ¿Y en general les haces el día? Mira, intento que mi show, aparte que sea un show, sea como una experiencia interactiva y que te incomode, ¿sabes? A mí me gusta incomodar al público. Entonces, estoy ahí y pregunto, ¿ustedes son novios? Amigos, ¿ustedes son parecidas? Sí, claro. Pero ya se quedan así como de, ¿por qué me preguntan? Tú haz lo tuyo. No, es que yo mando para allá la vibra, ellos hacen una contestación y es una respuesta. Sí. Y a mí me da material para hacer un chiste. Entonces, ellos dicen, ¿por qué se está riendo de mí? Porque me diste armas, o sea, y está muy padre porque en una hora y media si debían la renta, el gas, o tienen problemas en el trabajo, en ese momento se olvidan de todo y se divierten. Ya regresas a tu vida habitual y vuelves a tener los problemas, pero la comedia aliviana siempre. Claro. Y gran parte del show es como improvisado. Como un 60%, yo creo. 60%. Porque no sé lo que va a pasar. Con la reacción de la gente. Sí, claro. O sea, yo no sé si te voy a preguntar algo a ti y tu respuesta para mí es oro, porque te voy a acabar y a la gente le gusta, a la gente le gusta ver cómo se acaban a la otra persona. Oye, me está dando miedo a una de tus presentaciones. No, bueno, ustedes como mujeres la tienen un poco más fácil porque no me llevo tanto con las mujeres. O sea, tampoco me llevo que digas tú, ah, qué ofensivo, pero obviamente trato de agarrar hombres y mujeres, pero no. Claro, pero pues es la carrilla. Claro, claro, claro. No, vayan, vayan. Se pone bien divertido. Sí, sí, sí. Uy, las empiezan a seguir en Instagram, no sabes. Uy, sí, sí, sí. Y yo, sí, ahora sí. Ah, bueno, ahí vamos. Vamos, vamos a ver qué tal. Ya sé. Oye, y platicamos también tus próximas presentaciones. ¿Qué piensas hacer más? ¿Qué proyectos tienes? A futuro. Ajá, en tu carrera, todo esto. Mira, 2019 ha sido como el parteaguas para empezar como la primer gira. De los cinco años no había salido tanto como en 2019. Qué padre. Exacto. Entonces, ahorita voy a Vallarta mañana. Bueno, no sé cuándo vayan a ver esto, pero voy el jueves 7 a Vallarta, al Teatro Vallarta, y luego me voy el viernes 8 a Tepic, y luego me voy otra vez. Me quedo en Tepic, el 9, y ya regreso a Vallarta. Y después, no sé, chequen mis redes sociales. Esas son las próximas. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Sí, estoy de la fregada, la neta sí. Sí necesitamos unos followers por ahí, si me ayudan. Mira, yo compré como 20 mil, pero son hindús. No entienden qué pedo ahí. No te comentan ni nada. No me comentan ni nada. Casi no se río porque no te entienden. No entienden. Y de repente me mandan inbox muy raros. O sea, no sé qué quieren, pero bueno. No, estoy como Ari Wonka, se escribe como Ariel, pero sin la L. Y Wonka, como los chocolates de mi abuelo, así W-O-N-K. Como el Willy Wonka. Ari Wonka es mi primo, exactamente. Ándale. Oye, con razón te vas desconocido. Exactamente. Díganos de verdad. A ver, sácalos de verdad. No te hagas, güey. Sácalos de verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así estoy en las redes, síganme. También en Instagram. En todas las redes sociales, síganme. En Tinder estoy como Ari, Ari Papi Chulo. Y acá tengo que ponerlo así porque ya había un impostor. ¿Ya había un Wonka? Sí, sí. En Adopta un Chico estoy como Ari Wonka. Y en Badoo, no me gusta tanto Badoo, pero Badoo estoy también como Ari Wonka 2. O sea, está presente en todas las redes. Sí, 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 síganme en las redes sociales. No me sigan en la calle, me da un chingo de miedo cuando me sigan en la calle, güey. Entonces, ahí nos vemos en las redes. Mientras hay más redes, no hay problema. Sí, en las redes lo que quieran, todo lo que quieran. Oye, bueno, estamos en un programa deportivo. Échenle. Y queremos que también nos platiques un poquito acerca de tu gusto. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito es el mejor equipo del mundo. Ok. Sí sabemos cuál es, ¿no? Obviamente. El América, ¿no? Entonces, le voy a la América porque me gusta ganar, ¿no? Ah, exactamente. Exactamente. Cuando me pregunten, yo digo lo mismo. Me gusta ganar, el América huele a éxito, entonces yo le voy a la América. Desde siempre. Y al rato hay el debate en los comentarios. ¿Qué? Sí, ya sé, soy comediante, le voy a la América. O sea, algo malo tenía que tener, o sea. Oye, pues sí, porque aquí voy a bajar a la mayoría, pues son rojo y blanco. Sí. Así, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Ya hasta me picó, ¿verdad? Ay, no, sí, como que. ¿A quién le vas? Qué horror, qué horror. ¿Yo? Sí, a las chivas. Con esa cara, a las chivas. ¿Cómo lo supe? ¿Paca la cara? Sí, la verdad. Ah, bueno. Sabía, lo sabía. Ya tienes para echarle carrilla, ¿eh? Mira, mira. Y yo a él, ¿eh? Americanista, o sea, no te creas. Fíjate. Es que no se vale porque son dos contra uno, entonces tráiganme a alguien más, por favor. Ay, pues nuestro productor... Una pelea justa. Nuestro productor es rojiblanco y debe apuestas y demás, no las paga, pues, pero... Ah, no, pues así que chiste. Pues yéndole a Lashla, ¿cómo las va a pagar, hombre? Pueden una botella, que sabe que tanto me voy a dejar dinero. Y te las va a seguir bebiendo. Pueden una botella. Y te las va a seguir bebiendo, por favor, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí? Oye, ¿y si te gusta, por ejemplo, ir al estadio y todo ese rollo? La verdad es que no. No soy futbolero así tan... No sé ni en qué lugar vamos, ¿no? Sí me apunto, sí hay un partido importante, voy, pero... No sé, un clásico. Pero voy nomás a interrumpirlos, a hacer risa, ¿no? Para que... Pero no, no soy futbolero. Y el estadio se me hace como muy violento, ¿sabes? Sí. En ese aspecto salí como muy... Ay, no, se gritan mucho aquí, ¿no? Entonces, no me estresa, en serio. Aparte, la última vez que fui hace como 15 años, se pelearon así al lado mío. Ay, no, qué feo. Y entonces me quedó como un trauma y dije, oye, yo vivo de la cara. No, a mí no me van a... A mí me van a agarrar con mi playera nueva. ¿Por qué eres novio? Oigan, es nueva, ¿no? La amarilla, ¿no? Color huevo, que dije, no la voy a... No. Todavía no se licitan los machos. Sí, no voy, no voy al estadio. Pero bueno, está chido. Me gusta ver a los tecos. O desde acá, que nos pongan el partido. Sí, pero me gustaba ir al estadio de los tecos porque ahí te dicen, aquí no puede venir. A las 6, a eso no jugamos. No hay gente. Oye, si es cierto, pobre. Oye, regala. Bueno, regalamos boletos. Casi, casi te preguntaban a qué hora te podías irme tan... Nuestro público, nuestro público acá. Igual, público presente. Oigan, son puros chistes. No quiero que luego revinten las redes diciendo que es pura guasa. Nada es personal. Nada es personal. Yo amo a los tecos, amo a las chivas. Es que luego la gente acá, ay, ¿a quién le vas tú, cabrón? Por favor, regala. Es el fanatismo, el fanatismo. Yo los quiero a todos. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, saben que cambiaron el himno del Atlas hace como dos meses. No sabían. A ver, cántalo. No, en serio, sí, sí, sí. Ponen ahora el gusano para que salgan los futbolistas así al campo. Y entonces se escucha una bocina y empieza a escucharse pena tras pena. Y ya sales y saludas, güey. Ah, sí, es muy mal chiste. Qué horror, qué horror. Ese chiste pegó muy bien en una convención de las chivas el año pasado, güey. Sí, pegó muy bien. Ah, claro, obviamente. Es un chiste, amigo, no crean, no. Toda mi familia es atlista, yo ya saben. Yo voy a llevar la contraria. Sí, 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 sí. ¿Toda mi familia? Toda mi familia es atlista y yo fui la única oveja amarilla que la hice águila. Porque yo siempre ganando como Belinda, ¿no? Obvio. Claro. Como Belinda, ganando con la chiva. Qué horror. O sea, fíjense que somos los americanistas que platicamos y ya nos volteamos así. Sí, sí, sí. Ay, pero perdóname. Ay, perdóname, es que como, o sea, perdón, perdón, perdón. Te emocionas. Es que nos identificamos. Sí, pues es que los americanistas decimos, ve, aquí hay Wi-Fi, aquí hay Wi-Fi, ¿sabes? Aquí hay Wi-Fi. Acá dices, quieres conectar y hay algo, hay una barrera, esa que está cerrada. Están bloqueadas las redes. Están bloqueadas las redes. Qué gachos, ¿eh? Qué gachos. Están te creando. Acá hay contraseña y con los americanistas es libre, libre. Directo, ya está ahí, hay la dinámica. Exactamente, sí. ¿Y qué otro deporte aparte del fútbol te gusta o prefieres el fútbol? No, pues ya ni lo practico, la verdad, pero me gustan los go-karts. No, no, dale. Me gustan los go-karts, sí me canso los tobillos un poco. Sí, me imagino que sale apotadísimo, ¿eh? Oye, sí, ¿has ido los go-karts? Me dan miedo. ¿Por qué? No, a mí me han echado, porque luego tienen un montón de reglas de que si sacas la mano manejando, ya se ve tan, de por todo se ve tan. Ni siquiera podés quitar la mano porque va al volante tan así que no puedes sacarla. No, pero por todo se ve tan. Ya la vemos, no. Oye, pero que haga tabaco. Yo voy así. Ella va a caer, la mano se arruma. Oye, no puedes hacer eso. Que yo voy ahí. ¿Cree que es el carro de Barbie y lo va a llevar con un dedo? No, es un volante que se va moviendo así durísimo que acabas de... A mí está ya está vetada porque cuando levanta las manos... Sí, ya me levantaron. No, ella iba tomándose selfies así. Lo dirás en broma, pero sí. Por eso te vetaron. A mí me acostumbró a la zapatina. Oye, no, yo iba en el carro de atrás ya, ya está, y él se iba pintando los ojos. Oye, pregúntale a nuestro productor que siempre en el carro me voy literal, así pintando. A las carreras. A las carreras. A mí me sacaron, puedo, qué problema hay. Claro, multifacética acá. Por eso me ocurrieron los gocars, hombre. Sí. Ya vetaba, ya no había, no, a mí no se puede. Pero hay que ir, ¿eh? Está padre la experimentamos unos tres. Sí, 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 uno sale bien cansado. De los brazos, las piernas, el casco. Sí. A mí se estimaba como más mi editor. ¿Sí? No pasa nada, no corre casi. Ay, yo, yo. Casi. Enrique, el, ¿eh? Si no son perritos chocones de pistas de octubre, ¿eh? O sea, son gocars, nadie te va a chocar. Ella pensó que iba a estar acá. Sí, sí, sí. No, no, no. Ya con cuello el próximo programa, ¿no? Estamos así con Ari que nos llevó pistas de octubre. ¿Y qué le pasó? Fue a los gocars. Nos llevó las pistas de octubre, ¿verdad, Ari? Sí, así. Ya pensando en el desastre. Ay, no. Y si me volteo y explota. Bájate, no, no, pase nada. Quiero seguir viva para seguir el programa. Ya, por favor. Ay, muchachos. Ustedes son lo que me gusta hacer. No. Bueno, y algo más que quieras decir a la gente, que los invites a un show tuyo. Ya sé. Miren, sigan las redes sociales, porque en Guadalajara creo que está uno como por ahí del 12 de diciembre, Café 48. Entonces, sigan las redes sociales de Ari Huanca, que soy yo. Me gusta hablar como tercera persona, porque es como, ¿qué soy yo? Y me gusta explicarle y perdemos tiempo de grabación. Pero ya sabes cómo soy y te aguanto. Nada más, siganme ahí, porque ahí están las fechas, ahí subo los en vivos, ahí ya tengo todo lo que hago. Ahorita ya me tomo una foto, ya salieron ellas, ya está todo. Chéquenlo y ahí nos vemos, ya se enteran cuando esté por acá. Ya está. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias. ¿A ustedes? Es la segunda vez que él está con nosotros. No, ni este programa, es la primera vez que está aquí en Entre Ruedes. Es el primero. Pero ya había estado por nosotros en nuestro programa. Sí, 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 ya, ya soy de casa, ya soy de mueble. Ya José, porque es de casa, ya es parte de la familia. Lo van a ver acá mucho. Entonces, pues, hay que seguir en la pista. ¿Queremos ir a un show tuyo? Pero, por favor. Y lo grabamos. Pero se sientan adelante, porque se sientan adelante, corren dos riesgos, de que me las acabe de ver a esa carreta o de que me pongan nervioso. Entonces, sí sientanse allá como... Tengo una idea, pues, si llevamos una máscara como la de él. Ah, vale, y nos llevamos a él también. Ándale, que él me abra. ¿Qué show? No, o sea, estaría buenísimo. Ah, estaría padre, estaría padre. ¿Qué va a cuadrar eso? Se ha visto potenciado. No, hombre. Ellos hicieron compas ahí detrás de cámara. Oye, yo no lo sé, yo creí que era. No, ya tenemos fecha. De hecho, estamos en enero juntos. Sí, vamos a hacer stand-up en el ring. Se va a llamar, sí, sí, sí. Ah, maravilla. Sí, sí, sí. Él sin máscara y yo con máscara y la chica así. Algo bofocoso. Oye, son interesantes. Entonces, ya tenemos este proyecto padre. Ya tenemos tres invitaciones, ¿eh? Ahí nos van a ver. Podrían tener más, pero bueno, ya depende de ustedes. No, ya también. Ay, no. Yo no, pues, de amigos que las quieran invitar, digo, me imagino, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ya no digamos nada de eso. Ya anda muy imaginativo acá. Oye, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nosotros esperamos que no sea la última vez que nos hicimos aquí en Entre Redes. Claro que sí. Y luego que haya algún partido bonito, apuestes con Agatha. Ay, ya callarnos, ya lo estoy comprometiendo, ¿no? No te creas. Me dejó la... ¿Viste cómo fue así? Ahí le pones lagrimitas así. No te creas, no te creas. Y le pones así. Lo pones en gris, güey. Y yo llorando así, bien mal plan así, güey. ¿Sabes? Es que ya me tiró mucho y yo me estaba acá... Ya fue su venganza. Sí, era mi venganza. Está bien, está bien. Lo siento. Está bien, está bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos con más aquí en Entre Redes. Entre Redes. Entre Redes. Seguimos con más aquí en Entre Redes. Bueno, a continuación les vamos a presentar cuatro goles que la producción escogió como los mejores hasta ahorita de las 17 jornadas que llevamos. Bueno, ¿cuál es el primer? En el primer lugar tenemos a Querétaro versus Toluca con el gol de Fernando Castillo que lo vamos a ver en pantalla ahorita mismo. Bueno, el siguiente es el de Puebla contra Veracruz de Víctor Malcorra. También lo escogió nuestro productor como uno de los mejores goles que también lo vamos a ver en pantalla. Y de los más épicos, el de Atlas versus América con el gol de el famosísimo Trejo. Oye, no, ahí yo estoy... Aquí ya hay una disputa. Ese partido no cuenta, ¿eh? Aquí estás ni se emociona. Acá hay una atlista aquí atrás de cámara. No cuenta porque el América estaba totalmente desmantelado. Desmantelado prácticamente jugó Atlas con la sub-20 de la América y no cuenta. Ya, vale. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? A ver, aquí hay muchas opiniones. Sí, ya. O sea, fue el triunfo de su vida. Nada más se me emociona. Rompe y corte con todo Trejo. Va contra el mundo. Sigue Trejo. Desparrama. Sigue Trejo. Sigue Trejo. Sale Fransual. ¡Disparo! ¡Gol! Bueno, el cuarto gol que yo elegí, no la producción, es el de Córdoba en el clásico América contra Chivas. Hay que recordar que América le ganó a las Chivas. Roger Martínez, atención, que van a acabar tres adentro del área. El centro acabado para Córdoba. ¡Abajo en Córdoba! Lo que son las cosas, compañeros, lo que son las cosas, ¿no? A Chivas le ha costado mucho trabajo esta temporada cuando pierde la pelota jugándose atrás. Van Ranking en la concepción de la jugada en la zona de rebotero. Quiere jugar hacia atrás sin darse cuenta. Se la cede a Giovanni. Ahí se viene el relajo del área de Chivas. Obviamente no está Van Ranking el que hace el centro de Roger Martínez. Y nuestro productor me debe todavía la apuesta. Y bueno, hasta el momento son los mejores goles que elegimos aquí en Entre Redes. Comenten ustedes cuál ha sido el mejor. Cuál fue el mejor para ustedes. Sí, a lo mejor, pues, del Necaxa, Santos. O sea, digo, ha habido golazos. Así es. Ha habido goleadas en estas jornadas. Entonces, hay muchísimo material del cual ustedes nos pueden comentar. Oye, Agatha, y bueno, yo estoy súper contenta con mis jeans. Yo también. Ahorita estamos acá en Mecos Tacos y Mariscos. Aquí seguimos en Menios. Y traemos ahorita un outfit muy cómodo, ¿eh? Espectacular. A ver si nos los modelas tú primero. Claro que sí, mira. Yo para los jeans soy difícil, pero estos jeans me encantaron. De Robbie y de Jeans. La verdad, Orman padrísimo. Queda súper lindo en mi outfit. Chicas, síguenos en Facebook. Tienen muchísimos modelos. También Agatha trae uno padrísimo. A ver que nos lo modele. Otro modelito ya un poquito más fresco. Y la verdad que son súper cómodos, súper fáciles de combinar. Yo creo que con cualquier cosita, ahí vas. Segura. Exacto. Te puedes ir desde el antro hasta casual, hasta sport. Porque son muy cómodos. Orman padrísimo, Robbie's on Jeans. Que lo sigan en Facebook. Sí, en sus redes sociales. Aparte también tienen unos precios padrísimos. Sí, uy, lo mejor. Precios, calidad, todo tiene. Así que. Así es. Nosotros felices con nuestro jeans. Recuerden no perderse las emisiones de Entre Redes. Vamos a tener muchísimas sorpresas. Invitados, apuestas. Mándenos un tiniel a todo, todo lo que quieran que sea de deporte. Así es. Nuestras encantadas. También vamos a ir a hacer colores a los estadios. Vienen muchísimas cosas más. Así que recuerden darle like y compartir y no perderse nuestro programa. Y estar súper pendientes de las redes. Acá les vamos a estar subiendo el mejor contenido. Y pues también estén pendientes de nuestras redes sociales para que ahí también vean los backstage y todo eso. Oye, Agatha, ya que estamos para entrar a la liguilla, ¿para ti quién va a ser campeón en este torneo? Ay, yo creo que Santos. Santos. Sí, yo apuesto por ellos. Santos está súper fuerte. Bueno, digo, hay muchos fuertes, pero bueno, yo como americanista no pierdo la esperanza. Y yo sé que el América va a llegar muy lejos como siempre. Así que yo apuesto por el América, Agatha, por el Santos. Entonces, ¿ustedes quiénes creen que va a ser campeón de este torneo? Que nos comenten. Y luego tendremos dinámicas con muchísimos regalos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias aquí a Meños Tacos y Mariscos, que estuvo delicioso. Bueno, yo ya le probé aquí un camarón aquí, ¿se ve? Sí, yo también el aguachile. Ahí picamos. Pero es que no me resistí. Muchísimas gracias. Y recuerden no perderse entre redes.